Bueno, ahí está Magú, confío en el presidente que dice que no habrá masacres, ley Bonilla 2 más 3 igual a 5, tribunal federal y están dándole la modera a la ley Bonilla, en cambio verdadero, ténganme paciencia, es un año, todos estos cambios serán irreversibles, ajá, se está hundiendo todo el barquito, no, pues sí, a ver quién lo va a aguantar, un outsourcing es cuando te contratan de un lado para trabajar en otro, ah, como los del PT que trabajan para Morena, es una maravilla ese cartón. Poeta contra Sacristán, eso de Fuchihuacala es una estupidez, dice el poeta, hereje arrepentido, arrepiéntete y lee, hace una encomienda moral, una economía moral de nuestro señor López Obrador, ajá, no, bueno, sin alarmas, o sea, si tenemos cárteles de la droga, grupos criminales, delincuencias, pero narcoterrorismo jamás, ajá, no, bueno, ¿cómo la ve? Y ahí están, miren, todas las masacres, no, esta pobrecita señora, mejor que se vaya a hacer anuncios de chocolate, ¿no le parece? Bueno, rápidamente vámonos con los últimos dos temas, gobierno busca instruir la palabra de Dios en los... Ah, este ya lo vimos, ¿verdad? Ya. Denuncian al superdelegado de AMLO en Jalisco y fueron despedidos. Mire, desde que Armando Sazueta sustituyó a Carlos Lomelí como superdelegado de Jalisco, muchos de sus acciones no fueron bien vistas por sus colaboradores, por esa razón la denunciaron por uso electoral de programas de bienestar, nepotismo, operación política, etc. Fue a mediados de septiembre cuando cuatro de los superdelegados regionales manifestaron su inconformidad contra el trabajo de Sazueta y el 14 de noviembre pasado fueron despedidos. Tal decisión se tomó tras una reunión en Guadalajara. Ahí se les comunicó que su contrato había vencido y no se les podría renovar. Sin embargo, todavía faltaban 15 días para la conclusión de dicho contrato. Acabo de señalar que los cuatro funcionarios que fueron removidos de su cargo remitieron una carta el 13 de septiembre de este año, señalando que Armando Sazueta elaboró una estructura con fines electorales. En consecuencia, solicitaron una investigación formal. Cabe recordar que ayer López Obrador les dijo, les leyó la cartilla a los superdelegados a quien les dijo que no les permitirá desvíos ni que se metan en morena. ¿Usted le cree? Yo francamente no. Ahí está, mire, ese pillo que vea usted de rayas rojas, digo, sí, de rayas rojas y blancas. Es el superdelegado de Jalisco que es un pillazo. Hay que denunciarlo.